Claridad, enfoque, intención y cuestión, que les compartí en el libro de los siete pasos, pero de una vez se las estoy diciendo ahorita, mañana tenemos el súper taller, renovado, renovado con nuevas propuestas, etcétera, porque todo, de todo se aprende, fíjense, de todo, todo enseña, y de todo se aprende cuando estamos receptivos. Entonces, volviendo a hacer este análisis, esperemos que se conecte alguien para ver que me estoy escuchando, volviendo a hacer este análisis de lo que estoy diciendo, aclararnos, aclararnos siempre que vamos a hacer cualquier cosa para poder saber con qué intención, que ese es otro de los pasos que vamos a ver. Déjenme, voy a ver si puedo compartir, porque no estoy segura, si se está transmitiendo, ¿ok? Déjenme ver, pero bueno, voy a seguir con, con esta parte que les estoy diciendo, de, déjenme ver si así es que voy a hacer esto, no, no, no veo nada aquí, vamos a ver. En fin, yo espero que sí se esté transmitiendo este, esta, esta, este, este live. Pero bueno, voy a ir a este punto, miren. Dijimos, eh, aclararnos, aclararnos ante lo que vamos a hacer en cualquier situación. Ese es uno de los puntos. El siguiente punto sería enfocarnos, enfocarnos en iniciar muchas veces, ver todo lo que se va a hacer en ese proyecto, en ese, en ese, en esa clase, en ese evento. ¡Aleluya! Ya entró alguien porque dije yo, no sé si se está viendo, no sé si está fallando algo. ¿Quién está por ahí? Hola, mi querida Luna Mariana. Saludos, hermosa, qué bueno, porque viniste a decirme si se está viendo, ¿ok? Por favor, preciosa, ayúdame a compartir entre los grupos de los invencibles y a quien te dé la gana, ¿ok? Y estaba yo hablándoles de lo que les puse en el libro de trabajo del taller de los siete pasos de la vez pasada, que lo voy a dejar igual, ¿ok? Lo quiero dejar igual porque yo sé que algunos de ustedes ya lo, hasta lo bajaron, lo imprimieron, me dijeron algunas de mis chicas. Entonces, por eso lo voy a dejar igual, pero entonces voy a explicar ahorita aquí, breve, para luego mandarlo a los grupos de WhatsApp. Y si no tienen la respuesta, se las voy a dar aquí el día de hoy. Porque el libro lo hice como tipo acertijo, ¿verdad? Entonces hay cosas que ya no las voy a decir en este taller que viene para no perder mucho tiempo e irnos de lleno a lo que son los pasos, ¿verdad? Entonces, uno de las cuatro claves, cuatro claves para tomar decisiones en tu vida fue... Algo que les compartí. ¿Y en qué consistían estas cuatro claves? Una, aclararte. Ahorita, por ejemplo, aquí está acompañándome mi preciosa Mariana. Entonces yo pregunto, ¿cuál...? Aclárate, Mariana. ¿Qué quieres llevarte de esta clase? ¿Qué quieres, ahora sí que, integrar en ti de este live que estás viendo ahorita? Es tomar claridad. ¿Para qué voy a estar ahorita invirtiendo mi tiempo en esto? ¿Ok? Entonces, lo otro. Enfócate. Esa es la segunda acción. Y es, ¿qué es lo que yo quiero lograr al empezar esto? O sea, quiero realmente terminarlo. Esto también, en cualquier cosa que hagan. Es enfocarme para decir, ok, sí, ya sé que se va a tardar media hora la clase, me voy a quedar desde aquí hasta aquí, voy a estar aquí completamente enfocada y eso es enfoque, ¿verdad? El siguiente punto es, dijimos, intencionar, que eso lo adelanté un poquito. ¿Qué es lo que, qué es mi intención al estar ahorita aquí enfocada viendo este live, por ejemplo? Y eso en cualquier decisión. O sea, cuando vas a buscar un trabajo, cuando sales con una amiga, cuando estás leyendo un libro, cuando estás yendo a un taller, cuando vas a una conferencia. O sea, en todo. Y el punto número cuatro, o la acción número cuatro, sería cuestionar. Cuestionar lo que escuchamos, cuestionar lo que leemos, cuestionar lo que está, de alguna manera, llegando a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no lo filtramos, llega un punto en el que no sabemos exactamente qué es lo que queremos absorber. O, absorbemos muchas cosas y nos confundimos y no generamos ningún enfoque con eso. Entonces, echarnos ese clavadito. Muy bien, el otro punto que quiero decirles que no voy a poner ya en el libro, porque para no, más bien que no voy a poner en el taller, que sí está en el libro y que lo tienen ustedes ahí, es que la gente me pregunta si da miedo, o por qué les da miedo, o que tienen miedo empezar. Hola, mi querida Magdita, qué bueno que estás también aquí. Les da miedo empezar un proceso de transformación. Da miedo, sí, 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 sí. Muchas personas te dirán, no, este es fácil, es lo más chévere. No, yo no te voy a decir eso. Da miedo y es natural. O sea, y el miedo, el otro detalle es que ustedes ya saben que yo siempre les digo esto, el miedo no se va nunca. El miedo siempre está ahí, el miedo de alguna manera es un impulsor, si nosotros lo sabemos manejar. Y es a veces agarrar ese miedo y decir, a ver, de estar como dije en la mañana en mi post, ¿vivo o sobrevivo? Si donde estoy, siento que estoy en sobrevivencia, entonces, ¿qué requiero hacer? Pues vivir, ¿verdad? Entonces, preguntarme si quiero seguir en sobrevivencia o vivir realmente. Entonces, este es otro de los temas que mañana no quiero abordar en el taller, por eso lo estoy abordando ahorita aquí, porque así ya se dan una idea y mañana lo mandaré a los grupos para que sepan de qué habla el libro ahí. ¿Verdad? En el libro está, les voy a mandar el mismo libro, perdón, les voy a mandar el mismo libro. Gracias por esos corazones. Les voy a mandar el mismo libro, pero este tema ya no lo voy a tratar, voy a aclararles eso. Entonces, las cuatro acciones ya se las di ahorita. También lo que les dije sobre lo que es el miedo. El miedo, incluso les hice todo un artículo ahí para que entiendan que el miedo es natural y que a veces es hasta necesario, ¿ok? Ahora, y que nunca se va, que hay que agarrarlo para hacer lo que tengamos que hacer. Lo otro que no quiero hablar mañana es de, déjenme les digo qué, se me hace que es de prosperidad, curación y sanación, que creo que también lo puse en el libro como un acertijo para resolver. Puse las cuatro acciones y luego puse también la diferencia entre curación y sanación. Y esto es, ya lo he dicho en otros videos, pero la sanación la representa mamá, es esa parte emocional que tenemos que trabajar, se confunde a veces con curación, es diferente. La curación tiene que ver con la parte física que tenemos a veces que, pues, atendernos, ir al médico, hacer ejercicio, comer saludable. Todo lo externo o que viene de afuera a nosotros lo representa nuestro padre y entonces eso tiene que ver con curación. Mientras que todo lo interno que tiene que ver con emociones no procesadas, con nuestras heridas de la infancia, con todo lo que está adentro lo representa la madre. Entonces, la madre tiene que ver con la sanación, ¿ok? Esa es otra de las cosas que quería aclararles. En el libro también les puse la diferencia entre la prosperidad y la abundancia, que a mí ya lo he mencionado. La prosperidad la representa nuestro padre y la abundancia la representa nuestra madre. ¿Por qué? Bueno, entre la historia que se nos ha contado y lo que sabemos es que, por ejemplo, papá en la antigüedad era el que salía a cazar, es el que salía afuera a, vamos a decir, a cazar la presa, el venado, lo que sea, el armadillo, lo que se necesitara para llevarlo a la mesa, llevarlo a la casa a mamá. Entonces lo llevaba a mamá y mamá era la que hacía que esa presa se duplicara, se multiplicara, para alcanzara para todo el mundo. Entonces, papá es como esa parte externa que tiene que ver en nosotros con creatividad, con poner un plan que tenemos a veces en acción. ¿Para qué? Para generar esa prosperidad. Pero mamá es la que hace que se duplique, que se multiplique. Entonces, papá, prosperidad, mamá, abundancia. ¿Con cuál de ellos tienes que trabajar más? Si ahorita está muy bien tu prosperidad, porque eres muy creativa, generas dinero, etc., está perfecto, estás bien con papá. Pero si traes un rollo de que no, no se te da, no eres creativa, no puedes generar dinero, entonces tienes que hacer un trabajo con papá. Si traes un rollo de que no logras duplicar, no logras, vamos a decir, agrandar tus ahorros, tu riqueza, todo eso que aparentemente sí sabes crear, porque sí sabes crear dinero, sí sabes fabricar dinero, pero no se multiplica, no se duplica, entonces tienes que hacer un trabajo con mamá, ¿verdad? Y para eso ustedes saben que se pueden manejar varios, varios puntos, fíjense. Se puede trabajar a través de un estudio transgeneracional, se puede trabajar a través de una constelación familiar, se puede trabajar a través de una constelación fluvial, se puede trabajar a través de la biodescodificación, o sea, se pueden trabajar de muchas formas estos bloqueos que se pueden estar dando en nuestra vida. Oigan, chicos, ¿qué está pasando hoy? Casi no hay nadie por aquí. No saben si están en la comunidad, si se compartió el video, etcétera, ayúdenme, por favor. Entonces, pero si no, bueno, luego lo pasamos. El punto es, ya quedó claro cosas que ya no van a venir en el libro. Lo demás, todo va a venir. O sea, va a ser el mismo libro para los que van a estar mañana, va a ser el mismo libro de la vez pasada, solo les estoy dando parte de lo que ya no voy a decir mañana en el taller. Entonces, ¿para qué? Para irme más rápido con los siete pasos y las soluciones. Entonces, una vez que ya les dije esto, mis preciosas y preciosos, los que se vayan conectando, los que me habían indiferido, voy a pasar a leerles el libro y ya al final, pues, les vuelvo a hacer los anuncios parroquiales. ¿Cuáles son los anuncios parroquiales? Que mañana tenemos taller, mañana tenemos taller a las 10 de la mañana, tiempo de California, y sería a las 11 de México, 12 de Texas y Chicago. Si usted está en otro país, consulte su calendario, pregúntele a Google ahí y busque ahí su horario, ¿verdad? Entonces, estoy leyendo ahorita el oráculo del alma con el tema de la misión. Fíjese qué interesante. El tema de la misión estuvo muy interesante la vez pasada. Les recomendé la película del cambio, ojalá ya la hayan visto, porque ahí no solamente el señor del jardín es el que tiene muy clara su misión, sino que vemos, por ejemplo, también en esa película, una mujer que de repente, vamos a decir, se le olvida su rol en la vida, se le olvida lo que vino en la vida, y entonces de repente ir a ese retiro, en esa finca donde están muchas familias, se hace consciente de que le gusta pintar y que se había olvidado de pintar. Ahí se van a acordar cuando la vean, que es una mujer que se olvidó de su sueño, y entonces lo que hace es volver a recordar cuando va y se adentra en su propio silencio. Por eso es tan importante muchas veces, chicas y chicos, cuando traemos estos vacíos existenciales, cuando no sabemos exactamente para dónde ir, ¿qué hacer? Pues bueno, es mucho, vamos a decir, es mucho entrar en introspección, en preguntarnos, en hacernos conscientes qué queremos hacer nosotros en nuestra vida. Esa chica se va a ese retiro con su familia, y ahí se hace consciente que había olvidado su sueño, que era pintar. Entonces está buena esa película, mírala si no la has mirado. Me voy a ir a leerles, no sé, pero hoy traigo problemas de garganta, chicos. Entonces, me voy a ir ahorita a leer la página 120, que habla de el poder de vivir tu misión, así se llama. El ejercicio consiste en esto. ¿Cuál es esa actividad? Aquí va. ¿Cuál es esa actividad que quieres hacer, que quisieras hacer siempre? ¿Qué es eso que te gusta, que disfrutas, que te levantas y dices tú, qué chido, me voy a poner a hacer esto? Yo lo digo por mí, ¿eh? Yo me levanto y digo, qué rico, hoy me toca hacer esta parte, hoy voy a hacer esta parte de este taller, hoy voy a hacer el estudio del libro, hoy voy a hacerles este manual, etc. O sea, yo me levanto emocionada. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es esa actividad que quieres hacer siempre? Echese ese clavado. Siguiente pregunta, ¿qué actividad no te cansa? Eso también te da una señal. ¿Qué actividad no te cansa? Oigan, pásenle el mensaje a Sandy a ver si puede conectar a más personas. Ok, a ver si está por ahí, no la veo tampoco a Sandy. Yo creo que sí compartí bien, yo creo que sí se ve en muchas partes o no. Sí lo puse en, dice, a ver, es que sí estoy pensando, ¿por qué no se han conectado más personas? ¿Será que en realidad hoy no quieren? Hoy no quieren estar aquí conmigo. Bueno, déjenme, voy a ir a la siguiente parte. Siguiente pregunta, ok. La que te acabo de hacer es, ¿qué actividad no te cansa? Siguiente pregunta es, ¿qué te llena de energía? ¿Qué te llena de energía? ¿Qué a pesar de que lo haces y lo haces, lejos de cansarte o fatigarte, te llena de energía? Siguiente pregunta, ¿qué disfrutas hacer sin importar cuánto tiempo lo haces? Ok, gracias por esos corazones, mi preciosa, yo no sé si es Magda o es Mariana. Ok, entonces me voy a ir a la siguiente parte que dice, en este momento respira profundo y pide y piensa, perdón, en todas esas cosas que haces. Fíjense, esto está interesante. Respiras, sí, respiras, porque es como cerrar tus ojos y adentrarte en ti. Y luego dice, piensas en todas esas cosas que haces y que verdaderamente disfrutas. Porque las amas, ¿ok? Puede ser desde bailar, cantar, escribir, cocinar, correr, conversar con alguien, aconsejar a alguien, cuidar a alguien, aprender algo, no sé. Tú tienes que saber qué es eso que realmente disfrutas porque lo amas hacer. Siguiente punto dice, ¿podría ser tu pasatiempo favorito o algo que te fascina hacer? Independientemente de que, de momento, solo lo hagas a tiempo parcial. O sea, a veces no lo haces todo el tiempo, pero cuando lo haces es algo que disfrutas verdaderamente. Entonces, pregúntate eso. Dice, o de que lo haces de tiempo parcial, dice, o de que no sea tan importante en esta sociedad. Sabes, hay mucha gente que no se atreve a vivir de sumisión, no se atreve a vivir, a expresar su pasión por la vida en lo que vino a ser por miedo a lo que la sociedad diga. Porque, ay, ¿qué van a decir? Eso no paga. Eso no es para gente importante. No sé. Hay incluso artistas, fíjense, que han estudiado una carrera separada de lo que es la artistiada porque sus padres no consideraban redituable la profesión del arte, de lo que es la actuación. Entonces, ha habido esto. Yo te pregunto, ¿cómo estás tú? Dice aquí, pregúntate qué es lo que te gustaría hacer la mayor parte del día y por qué querrías hacerlo el resto de tu vida. Ustedes me han oído decir a mí que yo, sí, si me muero haciendo una conferencia, está bien. O sea, yo sí me veo haciendo esto hasta que me muero. Entonces, pregúntate tú eso. Si por alguna razón ni siquiera te habías planteado la pregunta, este es un buen momento, pues jamás será tarde para vivir tu misión. Sin importar el tiempo, sentirás una sensación de satisfacción, plenitud y realización personal. También puedes pensar en algo que nunca has intentado hacer antes por miedo a ser descalificado o criticado. O puedes pensar más profundamente acerca de qué disfrutas determinada actividad, por ejemplo. O sea, lo que sea, eso que te acabo de mencionar, ¿qué es eso? Como haciendo un rebobinado de todas estas preguntas que aquí les hice, es como para que tú te analices y te hagas consciente qué es eso que te gusta. Sigue diciendo aquí, cualquiera que sea tu respuesta a esta pregunta, realmente puede ayudarte a comprender mejor lo que amas hacer y lo que es importante para ti, sin importar lo que digan afuera. Este es tu ser diciéndote que sí puedes, por medio de lo que estás sintiendo ahora mismo. Si sí estás haciendo este ejercicio y si no lo hiciste, hazlo cuando tú, si realmente sientes que es importante entender esa parte de realmente estoy haciendo lo que amo, disfruto lo que amo, ¿estoy viviendo de mi pasión o no? O sea, sí tienes que preguntarte eso para poder como, si realmente te interesa entender que estás viviendo tu propósito de vida. Muy bien, voy a ir a la siguiente parte. Dice, ahora bien, no te confundas. ¿Cuál es tu misión y cuáles son tus dones o talentos? Son dos cosas distintas. Qué interesante esto, miren. Aún cuando un talento es algo en lo que eres excelente, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, bueno, aunque voy a leerlo y lo voy a leer. A esas mil que están ahí. ¿Ok? Entonces, hay quienes han descubierto que tienen un... Ok, me pasé. Aún cuando un talento es algo en lo que eres excelente, por lo que también puede ser utilizado como un trabajo y fuente de ingresos, no necesariamente esa es tu misión. ¿Ok? O sea, puede ser que seas muy buena en algo, pero no es algo que tú quisieras hacer. Hay gente, por ejemplo, que puede ser... Aquí dice, hay quienes han descubierto que tienen un talento natural para hacer determinadas actividades, pero que no tienen relación con su propósito de vida. Qué interesante, ¿eh? Entonces, fíjense qué bueno está esto. Dice, es bueno aclararlo para que no te confundas. Este es el siguiente paso para averiguar o aclarar tu misión. Por ejemplo, hay quienes se les da de manera natural cantar, actuar o bailar. Algunas personas son muy buenas en la cocina, decorando salones, en jardinería, en ventas, etcétera. Pero ellos sienten que todos esos son talentos, no van con su propósito de vida. ¿Quedó claro eso que dije? Por esta razón, vemos muchas personas tristes, enojadas, deprimidas y hasta un poco amargadas, ejerciendo trabajos que no les gustan, que hacen porque es lo que saben hacer, pero como no están viviendo su propósito de vida, se llenan de frustración. Yo digo que a esto se le llama envejecer el alma. Cuando tú estás haciendo algo solo y exclusivamente porque es algo que necesitas hacer, ¿sabes? No hay una alegría en tu alma. A eso yo le llamo estar envejeciendo el alma, estar muriendo internamente. Entonces, para mí sí siento que es relevante comprender a qué venimos a la Tierra. O sea, ¿cuál es eso que yo tengo que hacer que me haga sentirme todos los días, como dije al inicio de esta clase, energética, feliz, alegre, que me llene de energía. ¿Vale? Gracias a esas dos mil que se acaban de unir, ¿ok? Pónganme un mensajito para saber quiénes son. Entonces, ya casi voy a terminar esta parte porque está larguita este capítulo, está larguito. Gracias por los corazones, gracias. Dice, reflexiona. ¿En qué crees tú que eres muy buena o bueno? ¿Ok? ¿En qué crees tú que tú eres buena o bueno haciéndolo? ¿Cuáles son los talentos que más practicas en tu cotidiano vivir? Luego, ¿sientes que tus dones o esos talentos tienen relación directa con tu propósito de vida? Siguiente punto. Si la respuesta es sí, estarás a un paso más cerca de lograrlo, de lograr una vida con propósito. Pero incluso si tus talentos no coinciden con tu llamado o tu misión de vida, al aclarar esto, ahora podrás hacer una búsqueda más objetiva con esta información. Y ahí me voy a quedar hoy para luego el siguiente viernes hablarles de otras pistas que es cómo poder empezar a ver por dónde le doy y se llama una pista llamada modelaje. ¿Ok? Les voy a hablar de eso el próximo viernes. Aquí voy a dejar la lectura el día de hoy. Porque, bueno, ya no quiero hacerlo tan largo. Y lo otro es porque más o menos así quiero. Mi querida Gaby Sechia. No sé qué pasó, mi niña, porque hoy no se transmitió el mensaje o no sé. Hoy andan todos ocupados. En fin, viernes feliz, viernes santo. Yo voy a decirles algo respecto a este viernes santo. Está súper nice el rollo de todas las festividades y todo lo que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida en este sistema de educación al que llegamos. Pero yo insisto en que más que un viernes santo o un día santo, deberíamos de tratar todos de hacer una vida más santa, ¿no? Más sagrada. ¿Y qué sería una vida más santa y más sagrada desde mi perspectiva, que es muy personal mi punto de vista? Pues justamente el abrirnos a la posibilidad de ser más auténticos, de ser más transparentes, de ser más nosotros mismos todo el tiempo. Porque yo creo que entonces sí sería coherente vivir cada día como lo que es. Porque para mí no hay un día específico santo. Es una tradición la que se nos ha vendido. Pero en realidad yo creo que todos los días son santos. Y que quien decide qué tan santo lo vive es uno a la manera como uno se comporta en la vida. Entonces echarnos ese clavadito realmente. ¿Cómo vivo cada uno de mis días? ¿Hoy por qué es viernes santo me comporto de una manera diferente? ¿O por qué no elegir todos los días vivir una vida santa, no? Y una vida santa no quiere decir que sea una vida libre de retos, libre de que se nos salga a veces el chamoquillo también. Es natural. Pero santa me refiero a ser auténtico. Lo que sea que hagamos que sea auténtico. Porque ahí no hay forma de engañar a la conciencia. O sea, la conciencia está viendo quién eres tú, quién soy yo, y por qué me estoy comportando de tal o cual manera. Entonces, eso yo creo que para mí es la santidad, no solamente la etiqueta que se le pone a un día, a una persona, a una cosa. Es el completo que hace a un ser humano totalmente auténtico. ¿Verdad? Entonces, te dejo eso como reflexión. Un feliz viernes. Los veo, las veo mañana, 10 de la mañana, tiempo de California. Voy a hacer nuevamente el taller. El día de hoy les di claves que no voy a tratar mañana. Ya las dejé aquí en esta clase para que sepan qué es eso que dije sobre prosperidad, sobre abundancia. Les voy a dar el mismo libro. Ya no voy a hacer otro libro. Les voy a dar el mismo libro porque sé que muchas ya lo tienen. Simplemente llenen los acertijos. A lo mejor mañana totalmente yo me conecto con el grupo. Entonces, quizá mañana diga todo bien diferente a lo que oyeron la primera vez. Porque yo fluyo mucho con cómo está la gente que está llegando a los diferentes talleres que yo hago. Entonces, no es como que ya tengo un guión y lo voy a hacer igualito. No. Entonces, sin embargo, el libro se queda igual porque ahí traté temas como el miedo, el tiempo, y algunos puntos claves que ustedes ya tienen ahí claros. No quiero hacerles otro libro. Va a ser el mismo. Pero si tú no tienes el libro porque apenas llegaste a la comunidad, pues igual mañana, hoy se los vamos a mandar para que lo tengan listo para mañana. Un abrazo grande. Feliz viernes. Feliz fin de semana. Las veo mañana. Gracias a las preciosas invencibles que me estuvieron acompañando. Mi querida Gaby Sedga, mi querida Magda Gaitán y mi querida Marianita Luna. Un abrazo. Ama, perdona y recuerda sin dolor. Gracias por dudar. Gracias por estar aquí, mi amor. Te amo. Besitos. Bye, bye. Y, bueno, nos vemos mañana, ¿ok? Por favor, compartan este video para ver si más gente ve esta, vamos a decir, esta información. ¿Sale? Besitos.